Ahora aprenderemos a pensar, ¿sí? Y vamos a empezar comparando y contrastando dos pelotas, una de básquet y una de... ¡muy bien! ¿Alguna vez te veis una pelota de sincron y una pelota de básquet? Pues sí, vamos a pensar en ellas. Y ahora, Antonio va a hacer una pregunta que tenemos que pensar, escuchar, pensar y contestar. ¿En qué se parecen las dos pelotas? Antes de hablar levanto la mano para participar. ¿En qué se parecen, Teo? En que son redondas. Muy bien, vamos a quitar aquí. ¿En qué son redondas? ¿En qué más se parecen? Porque ruedan. Si las ponemos en el suelo, como son redondas, ruedan. ¿Qué más? Se ponen las dos pelotas. ¿Las podemos botar? 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 ¿Las se parecen mucho a una rueda de coche? Muy bien. ¿Para jugar? Para jugar a un deporte, ¿sí o no? Las dos, no para deporte solará. Las dos sirven para jugar a un deporte. Muy bien, para hacer deporte. Vamos a pensar en qué son diferentes. Pensad un segundito. ¿En qué son diferentes? Porque se partienen muchas cosas, pero seguro que son diferentes de otras. El color no es bien. Una es naranja y la otra es blanca y negra. Porque la de la que fue tiene rayas y la otra no. Una tiene rayas y la otra no. Una cosa más que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque una bota más alta y la otra más baja. Una bota más alta y la otra bota más baja. En cuanto a botar, una bota más alta y la otra más baja. Muy bien. ¿Qué más? ¿Sirven para el mismo deporte? No. Porque ellos también son diferentes. Una es para básquet y la otra es para? Son dos. ¿Las dos son para qué? Para deporte. Las dos pelotas son para deporte. ¿Qué más? ¿Qué hacían las dos? ¿Las dos? Botaban. Las dos botaban. Las dos botan. ¿Pero las dos botan igual? No. Aunque una botaba y la otra la botaba más alta. Hemos pensado entre todos, cuando hemos observado las pelotas, que las dos pelotas son para hacer deporte. Que las dos se parecen a la letra O y se parecen a una rueda. Que las dos botaban. Pero luego nos hemos dado cuenta que una botaba más alto y la otra botaba más bajo. Que una era para jugar a básquet y la otra era para jugar a un bútbol. Y también nos hemos fijado en que son de diferentes polvos. Muy bien. ¿Habéis visto cómo desde una pelota de básquet y una pelota de fútbol las hemos comparado y contrastado y hemos pensado las características de cada una de ellas? Eso se llama comparar y contrastar. Pues ahora vamos a comparar y contrastar dos cosas diferentes que no son pelotas. ¿Qué hay aquí al fondo? Árboles. ¿Y estos árboles son iguales que este árbol? No. ¿En qué se parecen los árboles? Son altos. Son altos. Son altos. Porque tienen ramas y las de primavera también. Tienen ramas. Muy bien. Ramas largas. Las ramas son largas. Troncos. Tienen troncos. Tienen troncos. Los dos tienen un tronco. ¿Sí o no? Tienen tronco. Hojas. Hojas. ¿Tenemos claro a mí que se parecen? Sí. Pues ahora vamos a pasar al siguiente paso. Primero pensarnos para decir las cosas bien. Es importante pararse a pensar. No decir enseguida lo que me sale del acno. Pienso. Luego levanto la mano. ¿En qué son diferentes? ¿Ya? Porque una tiene flor y la otra no. ¿Qué más, Matías? Porque la hoja no tiene ningún color. ¿En el otro día de qué color son? Las hojas. Ah. Amarilla. Amarilla. ¿Qué más? Verde. ¿Qué más? Rojas. ¿Laranjas y rojas? ¿Sí o no? ¿Qué son? Es que las hojas se ponen secas. Tienen ramas, troncos y hojas. Pero a la vez, aunque sean árboles, hemos dicho que eran diferentes. ¿Por qué? Porque uno es de primavera y el otro de ozono. Uno tiene flores y el otro... Uno tiene flores. Lo hacemos mucho cuando somos mayores. Comparar y contrastar las cosas. Cuando vamos al mercado, comparamos los tomates de una paredeta con los tomates de otra. Los que me gustan más, porque son más rojos, porque están más buenos, son los que me voy a comprar. Papá y mamá durante el día comparan y contrastan mucho. Y vosotros, cuando seréis mayores, vas a comparar y contrastar mucho. Porque os acordaréis de eso que vimos en P4, que nos servía para ordenar nuestras ideas y para volver a pensar.